¿Cuál fue el problema que tuviste en el brazo? No, estaba me molestando un poco, la pelota es muy pesada y estaba jugando como pelotas un poco más rápidas así que para sacar estaba me molestando un poco ¿Pero eso te perjudicó para el tercer set? Me perjudicó a partir de octubre, me pensé, me dogué en llegar y no podía saltar, la derecha me amenazaba mucho así que de cabeza no suporté y no conseguí jugar Tomás, ¿qué balanza haces en la temporada 2008? Mejor casi imposible creo que ese 200 y terminé en 90 así que a principios del año gané muchos partidos y ahora perdí algunos en India muy rápido pero para mí creo que fue un peligro, jugué muy bien y me mejoré mucho por todos los fundamentos así que solo me conté ¿Pero tú, solo voy a pedir que se repite ahora en portugués, hablando de su brazo que tuviste un palo con goles en el primer set, ¿qué sucedió? Estaba doendo un poco para sacar, la bola estaba muy pesada y ya desde el começo de la semana estaba me doendo un poco pero estaba conseguiendo jugar bien y hoy ya no conseguí, estaba me criticando bastante y de cabeza también yo no conseguí exportar eso y no conseguí jugar sin el saco y sin la derecha agresiva así que no conseguí hacer mi juego hoy ¿Y crees que perder el primer set en el tie break fue fundamental para perder el juego? ¿Crees que allí podrías, tal vez, mantenerse en el juego? No, creo que el primer set podría haber perdido y después de volver al juego pero desde el começo del juego yo no estaba muy bien de cabeza estaba un poco para abajo y eso viene, creo que por unas semanas este año yo jugué mucho, jugué ya 30 semanas este año entonces estoy muy cansado mentalmente tuve mucha expectativa después de un arroz tuve mucha expectativa encima de mí yo superteí hasta hoy yo superteí muy bien la impresión yo superteí de todo y todo y hoy creo que fue la primera partida que sentí esto y prácticamente no conseguí verlo hoy no conseguí hacer mi juego creo que no puedo entender con un juego que acabé casi distinto hoy porque no aguentei mucho, no conseguí hacer mi juego y creo que la completa tiene un año que viene ¿tienes alguna depresión de que ahora sí le está poniendo los ojos en voz? no, más o menos yo recién abecené estaba desde Ronda 2 que estaba hace 150 estaba un poco presionado pero me conseguí, conseguí quedarme concentrado ahí todo el año ¿te vas contento de este torneo? sinceramente he esperado llegar más lejos sí, esperaba llegar más lejos pero ganan tres partidos buenos así que no salgo con triste de acá porque siempre va a volver en Buenos Aires abandoned choice y era uno de estos procesos y bueno conseguir el dolar para estar sin ningún en la topia tan buena de una ¡AGRABENSA increíble! o es ego para el mismo laboratorio al etcétera no sólo triste pero podría haber jugado mejor aquí ¿hay alguna otra pregunta? Tomás, ¿cómo es el futuro del entreno brasileño en general? Creo que hay algunos jugadores que pueden jugar bien, pero en Brasil no hay tan estructura como acá, creo. Los jugadores a veces desisten antes de empezar a jugar, ¿tá? Desde aquí no hacen las cosas ciertas, así que tienen algunos jugadores que pueden jugar bien, pero no lo veo como acá, por ejemplo, que hay muchos jugadores subiendo, todos trabajan duro, así que lo veo bien, pero no tan bien, así. ¿Tiene que ver la diferencia económica? No, creo que los jugadores, independientemente de la plata, todo en Brasil, desde niños, no tienen la cultura de trabajar duro, de hacer todas las recetas, y sin plata creo que pueden jugar bien, como hay muchos jugadores acá en Argentina que no tienen nada, yo consigo jugar en Brasil, es lo mismo, algunos jugadores no tienen estructura y desisten antes. Yo creo que hay muchos jugadores. ¿Alguna otra pregunta? Dijiste que fue casi un año por el fe, ¿todavía no he pensado ni en eso? Estoy muy cansado este año, fui demasiado con ellos, y tengo ahora casi un mes de descanso, de vacaciones, así que voy a pensar en otras cosas, ¿no? Tengo que disfrutar un poco y no pensar en qué mismo. Muchas gracias. 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 Gracias.